No me la mames wey, Mox regresa a México wey Si, este 31 de mayo y 1 de junio voy a estar en la ciudad de Morelia Y el 7 y el 8 de junio voy a estar en Acapulco para ver todas las flacas ricas en la playa Voy a estar de invitada especial en la convención de cómics con Copic El año pasado la pasamos genial mientras todos gritaban Y todos decían Hasta le dimos vuelta a tu hermana Y espero que la de este año sea mucho mejor con todos ustedes y Morelia y Acapulco Ahí nos vamos a ver a todas las flacas riquitix que se ponen su cosplay de Sailor Moon, Pikachu También me chupa un huevo el cosplay que os voy a saber pero nosotros vamos a hacer Voy a llevar un poco de Merca de What The Fuck Show Ahí nos vamos a hacer una foto, no, yo no paso una foto como algunos youtubers o como unos actores de Hollywood que son puros Gatorades Y como siempre es un placer regresar a México wey Tacos, tequila, no me la mames wey, mis huevos, a huevos Así que el 31 de mayo y el 1 de junio vayan a Morelia y el 7 y 8 de julio en la playita en Acapulco Nos vamos a meter terror con todo el ejercicio de What The Fuck Show Y seguro tu estas diciendo, pero vos, no me la mames, no mames No mames, tráete nupter, no me la mames wey, ahí me enseñan la jera mexicana Nos tomamos unos tequilas, nos bebemos unos tacos, nos bebemos unas placa rica mexicana En la convención con comics en Morelia y Acapulco Así que los espero a todos ahí para tener terror extremo Y al México wey, no me la mames wey Y si no lo sabe, ahora lo sabe Nadie sabe nada de él, porque nunca lo ha admirado El cartel es de respeto y jamás ha perdonado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado